Según las versiones, Alex Marioneta logró defenderse no solo una, sino dos veces de un grupo de agresores de la misma barra. Lo acompañaron hasta la sepultura con cantos, lágrimas e indignación. Las autoridades piden que no hayan represalias. Hasta el momento de capturar. Se ennegreza el cielo con líricas que llueven cuando cierro los ojos dentro del cuarto y me desvelo. Llegan voces que me dicen, no te dejes llevar por tus raíces, pero ya no hay nadie que me garantice. Y ustedes todos son bravos y frontean todos con rifles dentro del clavo. El mago suena así, yo agarro el lagarto por el cabo y se formó el estrago. Ferdi retumba las paredes, ya por miedo al contenido entonces casi nunca grabo. Onde llega la mala, por montones como las balas. Enciendo un fili y el arma solito me lo inhala. La noche se vuelve en gala cuando enciendo las bengalas. Abro las ventanas y miro si lo malo me acorrala. Por miedo a las letras, toquindan como marionetas. Están buscando que los bien encuentren en tu casa y se te metan con todas las caretas. Las chapaletas son de metra y las pepas tienen a Juan no curar cuando te metas papi. Todos los huevos, todos frontean y después salen corriendo. Te vuelvo el día que esperas el diablo maldiciendo. Cuiden lo que estás diciendo, mando fuego y los enciendo. O sentirá el infierno en vida viendo los tuyos cayendo. Ya le tumben el pueblo si no quieren que le zumben. Estos lambevichos hablan y no veo que alumbre. Llegó el titiritero otra vez manteniendo el juego. Cuiden el melón o en el cristal, yo se los pego papi. Zumben pa' acá los que desean el mal. El matador lirical salió a la calle ahora a matar. La letra poderosa ahora sí tienen que mamar. Pa' quitarme hora del medio ahora me tienen que matar, loco. Dale, zumben pa' acá los que desean el mal. Ustedes son marionetas que estos se dejan llevar. Por falsos profetas que nunca saben ni dónde están. Y jamás y nunca se arranjan a dónde llegarán. Dale, zumben pa' acá los que desean el mal. Ustedes son marionetas que se pasan gingando. Dejándose llevar por lo que le están diciendo. Tirándome la mala pero terminan corriendo. Dale, zumben pa' acá los que desean el mal. Ustedes nada más son raperos falsantes. Se dejan llevar por falsos profetas que nunca saben ni dónde llegan. Dale, pero quieren tirar la mano. Dale, zumben pa' acá los que desean el mal. Ustedes son marionetas que se pasan gingando. Dejándose llevar por lo que le están diciendo. Y flota creando que es la mala pero terminan. Voy a mí con trucha y entre me señalan. Por la musa que me sale de la mente. Hablan mierda con cojones pero nunca hablan de frente. No comente. El llamatito está matando ahora. Los doctores hicieron pruebas y dicen que yo estoy demente. Siempre miro pa'l cielo y siempre me le paso orando. He pedido tanto que no sé si Dios me está escuchando. Pero estoy pensando que ella me está pillando. Porque le prometió tanto y siempre lo dejo esperando. Perdóname, padre, no sé qué me está pasando. Yo soy fiel a ti, pero estos bobos me están tirando. Y hay que defenderse porque el guerrero nunca pierde. Yo estoy ready pa' tu pedido y dudo puedan protegerse todos. Tos quieren frontearla ahora con R.O.P. Y bájate los rifles que están por molquiao en la visera el tro. Estos tragan daga, tragan bala cuando Ferdy les dispara. Hablan tanta baba y ninguno jala. Por eso profeta hay que prestarle atención a toda la letra. Te mando un rayo que todas las paredes se te agrieta. La garganta se te tranca y dudo que pueda salvarte. Y si saco el largo papi, dudo mucho que se tranqui. Pero te controla la barrera del sonido. Estos pendejos quieren pegartos, pero ninguno hacen ruido. Flojo prospecto, el nuevo proyecto ya es experto. Te aplastó la lírica y ya no veo nuevos talentos a mi lado. Va a guerrear conmigo, tienes que joderte. Y pedir permiso a tu jefe pa' que por fin te suelte. Y deje borrar la suerte, el mejor que ni lo intento. Te busca la muerte, bestia negra y te quede sin suerte. Y dezoom ven pa' acá los que desean el mar. Y dezoom ven pa' acá los que desean el mar. ¿Sabés cómo es? ¿Sabés cómo es? Nosotros estamos demasiado fuerte ya. Estamos a otros niveles, pero así, dile que esta hora es para que nos firmen. Claro que más todo tengo. Los locos estamos para pendejear por ahí, tirando bajas locas. Nosotros estamos ya para hacer millones, cabrón. Nosotros estamos ya para que nosotros cojamos un vuelo, cabrón. Ya, qué clase de viaje. Photo Machine. Esto es un combo, cabrón. New Lyrical, Vicente. Yo soy un matador lyrical, cabrón. Eh, Roya, a pasar Philly para acá, cabrón. Ya, para que te comprendas eso. Nadiel, Ario, Roya, Ferdi, el nuevo proyecto, padre. Me voy a poner el moqueo bien montado frente a la manchilla de él, cabrón. Humor Flow. Y New Lyrical, New Lyrical.